que estoy por aquí, venga para acá Agenda al día punto net lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al 310-334-8102 Síganos a través del Facebook Live Estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia Agenda al día punto net La noticia en sus manos Los ha perjudicado Mire como están cando los vehículos, por favor Nosotros ambos somos miembros de la Cámara de Representantes Eso implica que parte de nuestro trabajo es un trabajo legislativo En las discusiones que se dan en el Congreso de la República Es un trabajo de control político Y yo creo que a ambos sirve, a mí sirve por supuesto Por su conocimiento y representación de la región En mi caso porque vengo trabajando en hacerle seguimiento A los procesos de construcción de paz en el local Para poder hablar de todas las discusiones que estamos teniendo acá Necesitamos que haya seguridad para que haya turismo Necesitamos que haya bienes terciarias para poder sacar los productos Yo creo que hay un hilo común independientemente de las perspectivas ideológicas Desde donde nos vemos Y yo creo que en eso hay un común acuerdo Nosotros acá estamos para ver la realidad territorial Por supuesto cada una tiene una agenda legislativa Yo creo que aquí se ha expresado y en su caso en particular Una discusión que dicho sea de paso Y si no podrá decir más detalles Pero dicho sea de paso el gobierno no dio en la ley de financiamiento O sea beneficios tributarios específicos de frontera No se dieron en la discusión de la ley de financiamiento Todo lo contrario Y la discusión digamos si yo en torno fue a otras discusiones Pero bienvenido si llega a esa discusión Conocer digamos la realidad de un territorio como el norte de Santa Fe Está viendo unos efectos dramáticos Si algo digamos si algo justifica una extensión tributaria Es el drama de la frontera que está viviendo Los efectos de la migración temisolaria Yo diría eso en mi posición personal Pero para ser muy franca en las expectativas Estamos aquí para conocer realidades Y a partir de eso hacer de mejor manera Nuestra tarea concreta en el Congreso Tanto el control político como legislativo Hay una cantidad de elementos que yo personalmente me quedo Y que destaco de manera especial Y es que sí creo que hay como este énfasis muy importante En esas necesidades básicas de este territorio Para poder pensar en la resolución de paz O sea, en que realmente hay unas garantías básicas de seguridad Y preguntaba, es una de mis obsesiones Y es muchas veces que nos concentramos en seguridad Sin pensar también en la administración de justicia ¿Cuál es la capacidad de fiscales, de jueces, de investigadores técnicos De policía judicial en un territorio como el norte de Santa Fe? Me atrevo a decir que precario ¿Tienes información de eso que quieras decir? Que estoy por aquí Agendaaldía.net La noticia en sus manos Los han perjudicado Mire cómo están quedando los vehículos, por favor Gracias por ver el video